Hola amigos del CinePod, después de una larga ausencia el CinePod está de vuelta para continuar haciendo lo que tanto nos gusta, compartir nuestro punto de vista sobre nuestra pasión, las películas que día a día vemos. El día de hoy nos corresponde platicar de una producción de Disney que está basada en un libro titulada Una princesa de Marte. Vamos a la sinopsis. Esta película nos cuenta la historia de un individuo que anda en búsqueda de oro por allá por la época de la colonización de los Estados Unidos de América. En su búsqueda del oro John Carter es teletransportado nada más y nada menos que al planeta rojo. Aquí la situación es darle chance a la historia y que no te importe tanto que te muestren un Marte donde hay muchos habitantes, algunos de los cuales se parecen mucho a los humanos y otros tienen cuatro brazos y una especie como de mandíbulas de insecto, pero que después de todo son simpáticos aunque un tanto bárbaros. Si tal es el caso, que no te importe que en esta época ya todos sabemos que Marte está prácticamente desierto, entonces la película puede funcionar para ti. Aunque en realidad ese no debería ser un problema porque al final de cuentas lo último que queremos cuando vamos a ver una película al cine es ser educados, ¿no? Ahí la situación es que Carter quiere regresar a la Tierra, pero parece que él puede ser la clave para terminar con una guerra que tiene a Marte al borde de la muerte, así que se ve forzado a elegir entre volver a la Tierra o involucrarse en una guerra que no es de él. Nosotros vimos la película en 3D y valió la pena porque el efecto era bueno y la película fue más disfrutable visualmente. Los efectos generados por computadora también son de última generación, sin embargo la historia es sumamente plana, no tiene sorpresa alguna, todo está sumamente claro desde el principio y no hay ningún sobresalto hasta el desenlace en que nos quieren hacer ver como una especie de vuelta de torca en que se supone que uno debería sorprenderse, pero tristemente para ese entonces la historia ya terminó y lo único que uno quiere es salir de la sala cuanto antes. Por cierto que durante uno de los silencios que la película hace, un niño sentado detrás nuestro preguntó, ¿ya se va a acabar? Lo cual da una idea de lo que la película tiene para ofrecer. En cuanto a las actuaciones, no hay nada que decir, todo está bien y ya. Como la película es de Disney, no hay sangre excepto en ciertos momentos en que se ve una que otra gota por ahí, pero en sí la violencia es bastante tolerable si es que existe. Clásico en ellos, pero para niños está bien. En resumen, si disfrutamos de la película y no todo está perdido con ella. Si la ven, la disfrutarán, pero al otro día la olvidarán y llegará el momento en que ni siquiera se acordarán de ella. Así que esperemos que no hagan una segunda parte. Bueno, pues ahí tienen nuestra opinión, pero sobre todo lo que cuenta es la de ustedes, así que si se animan a ver la película, comenten por favor. Muchas gracias por ver esta emisión, esperamos sus comentarios civilizados y recuerden que al final de cuentas los marcianos sí existen y sí son verdes. Así que nos vemos en la próxima película.